Música Nací en esta delegación, siempre he vivido aquí, he tenido la oportunidad de trabajar desde los 17 años en Acción Nacional. Trabajamos en la delegación Benito Juárez para consolidarla como la mejor en la Ciudad de México, la mejor en la infraestructura, en espacios públicos, en servicios, en infraestructura deportiva y cultural. Música Por ello, los diputados locales del Frente en el nuevo Congreso vamos a darle más facultades a los alcaldes. Hoy por hoy, los jefes delegacionales no tienen mando policíaco. No tienen facultades para el abasto de agua. Y no tienen facultades para sancionar y suspender aquellas construcciones que violan el uso de suelo. Música Avancemos de frente en Benito Juárez para mejorar su calidad de vida y poder modernizarla, para que siga siendo el mejor lugar para vivir. Música 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 Música